Buenos días, seguidores de Tana por el Mundo. Tana por el Mundo, sabéis que yo no me callo, que tengo una crítica grande. Esta iglesia que está ahí aquí atrás, o esta catedral de aquí de Logroño, está muy bien. La verdad que tiene cuadros muy importantes, pero me toca los cojones que tengamos que pagar o echar un dinero para que se enciendan ciertas partes de la iglesia, puesto que si quieres ver cosas, tienes que echar 50 centímetros en euros para ver lo que hay ahí. Es decir, hay capillas que están oscuras y tienes que echar un dinero. Señores de Logroño, del Patrimonio de Cultura de aquí de Logroño, pone una entrada o pone un precio de voluntad, pero me parece que pagar por ver unos cuadros para que se enciendan me parece muy fuerte. Es la única catedral del mundo que yo conozco hasta ahora y llevo muchos países, lo sabéis, que tengo que pagar. Tengo que echar una moneda para que se encienda una luz y pueda ver un cuadro muy fuerte. Así que, punto negativo para la catedral. Muy bonita, pero punto negativo para esta catedral. Un saludo, Tana por el Mundo.